A ver me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido Escucho a las charatas soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar y en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía ¡Adentro! Adentro viene un toro mostrando su guapesa y relincha un magual que la represa Arrullo de Torcaza, bramar de Sacha Puma, lamento de Crespi en la espesura El monte es un concierto de trinos y bramidos recuerdo del ayer que nunca olvido Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía